Deja verse como pueda, porque regresa la rueda de los bajos, qué bonito. Antes que muera la tarde, la rueda hay que terminar. Yo que llego para gloriar y para sacarlo del vete a ese querido jinete, el que se sale a murar. Cierto la tarde agoniza y se doblaron los cargos. Yo que respeto, Eduardo, en el mes del payador, para mí ha sido un honor improvisar con Eduardo. Sabe que el honor es mío y a Dios mil veces bendigo, sepa que yo soy su amigo, gran exponente en el río. En su inspiración confío, mis humildes condiciones recorrieron los rincones y me he llegado a su casa. Sí, 100, 200 miraban cuando lató Gustavo, 300, 350, cuando terminamos con Riga, 420. Empezaron a amontonar la gente. Acá seguimos los pagos de sauce corriente. Canal Campero acá, mi nombre es Johnny. Saludos a todo el equipo de La Minuna Rock, un gran equipo que tenemos. La presidenta de La Minuna Rock, María González, ahí a la manager Valeria, a todos los CDM, la community. Yaciel, Belén, Gabriel, Rossi, Majo, a todos, saluditos a toda la gente, a algunos me estoy olvidando, el fotógrafo Cristian. Hay que mover las tablasas en la noche de sauce. Se va con el marito, se va con el consejero. Hay que moverle a huella. ¡Vamos! 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 Palenque, pleno campo de jineteada acá. Fíjese, el caballo no va. Que venga, que cueste. Ahí está. Ahí está. Que cierto, que a ese dinero... Hermoso día, hermosa tarde aquí, en los Pagos de Sauce Corrientes. Saludos a Julio Salas desde Gaham, dice. Y se va un gracias grande, por los que colaboramos. Se está terminando la Rueda del Basto. Ya pasó a las dos especiales. Que lo tienen ahí para ver las transmisiones en vivo que hicimos. Nos vamos, nos vamos, señores. Al Palenque nos de largada. Palenque nos de largada. Ahí estamos con la nueva luna de Menés. La nueva luna de Menés con el parlatito Aes. ¿Qué te dijo? ¡No, bien llegó! ¡Poco, poco! Cinto. Cinto. Pacheco para la boca. ¡No! El pico es el devocado. Se aconseja. Pequeno, Pequeno. Opa, poesía. Cuanto, Pato? Ah, no, está bien, la alcoholemia. Y bueno, y para conducir ahora cero no te quita nada, no te permite. Y si está por conducir un caballo, si está por conducir un caballo. Que Dios ponga sobre ojeras. Gracias Juan Eduardo Muñoz, ahí lo podés mirar, después ahí las transmisiones quedan. Y luego en el canal en YouTube subimos todas las imágenes acá de la cámara grande. De la transmisión en vivo de HD, así que... En un par de días van a estar los videos ahí. Super HD 1080. Saludos Juan Eduardo Muñoz acá a los Juegos Felicianos, muchas gracias. Saludos Juan Eduardo Muñoz acá a los Juegos Felicianos, muchas gracias a los Juegos Felicianos, muchas gracias a los Juegos Felicianos, muchas gracias a los Juegos Felicianos. ¡Gracias a los Juegos Felicianos, muchas gracias 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 a los Juegos Felicianos